Me pregunto, al igual que todo el país ya es tendencia en las redes sociales, esta promoción nuestra y el anuncio de un nuevo Ampay de nuestro programa. ¿Qué hiciste, Galece? ¿Qué diablos hiciste? Galece creo que es uno de los pocos jugadores de fútbol que tiene mi entera simpatía. ¡Entera simpatía! ¿No? Claro, fue casi un héroe en el Mundial. Fue el que tapó todos los goles y que nos llevó a las eliminatorias de la Copa América. ¿Sí o no? Ya ven que dicen que yo no sé de fútbol, no me gusta el fútbol, no sé de fútbol. Pero sí sé cuando el Perú todo vibra, el Perú entero vibra por los goles y por los no goles. Porque cuando este hombre tapaba en su arco, a mí me parece un tipo humilde, un tipo entregado como deportista. Pero bueno, nadie sabe lo de nadie. Y yo lamentablemente, porque de verdad lamento que este Ampay haya destruido una familia, lo lamento. Pero como dije desde un principio, cuando inicié este programa, hace 22 o 23 años atrás, 23 años atrás, los responsables de su vida son cada una de las personas. Y yo tengo que decir ahora, Galece, también, que lamento que me hayas mandado una carta notarial a mi canal para intentar impedir que yo difunda las imágenes que hoy voy a difundir de todas maneras. Yo no soy latina, yo no soy periodista deportivo de latina, yo no transo con federaciones, yo no transo con jugadores. Me pueden amenazar, pueden querer atentar contra mi vida, pueden querer atentar contra mi familia. Pero yo creo que no me estoy metiendo con delincuentes, o sí, estoy haciendo mi trabajo de futbolista. Si ustedes no saben cuidar su vida privada, entonces no me pidan a mí que yo los alcahuete. No puedo hacerlo, ni lo haré, por muchas simpatías que tenga hacia alguien. Entiéndanlo eso todos, entiéndanlo eso, gente que me conoce, gente que conoce a mi familia, gente que conoce a mis amigos, entiéndanlo. Yo no voy a tapar nada, no taparé ni siquiera el día que le toque a alguien de mi entorno cercano. No lo haré, no lo hice cuando sucedió con un amigo mío como fue Ney Guerrero. No lo hice pese a sus súplicas, pese a lo que me pidió. Pero dice Galés en esta carta notarial, ya que realmente me parece que ha sido escrita con total irrespeto por la libertad de expresión, dice que al margen de la veracidad o no del contenido de dicho video, esto no es material de interés público. ¿Quién es él para decirme que es de interés público? ¿Cómo que no es de interés público? ¿Es el arquero de la selección nacional del Perú y no es de interés público? Dice que independientemente de cualquier consideración sobre los hechos, se voy a pasar, dice que me están advirtiendo que no puedo formular apreciaciones subjetivas públicamente sobre estos hechos, que en todo caso deberán ser asumidas por Andina de Radiodifusión ATV. O sea, al igual que esta carta notarial de Pedro Loli, donde me dicen solicitud de prohibición de comentarios, o sea, me están coaccionando. Ese es un delito, delito de coacción. Y los puedo denunciar yo más bien, porque no me pueden venir a coaccionar para yo no pasar un material que además no fue grabado en un cuarto de hotel, no fue grabado en una habitación privada, no fue grabada al interior de su casa, fue grabada en la calle, en las afueras de un hotel. Entonces, acá dice, aprovecho la oportunidad para dejar en claro que soy consciente de la importancia de la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero tales libertades tienen su límite en el derecho a la imagen y a la protección de la esfera privada de las personas. Cierto, cierto, pero también acá el abogado que te escribió la carta se desdice. Evidentemente ese derecho a la imagen y a la esfera privada deben ceder ante la necesidad de dar a conocer información o hechos que sean de relevancia o de interés público, lo cual sin duda, dice, no ocurre en el presente caso. Mentira. Acá, el derecho a la intimidad está sobrepasado por la importancia pública del personaje, porque todos quieren saber lo que hoy voy a pasar. Así que, puedes accionar como se te ocurra, Pedro Galese, pero estas imágenes hoy van y mis comentarios también. Esos son los comentarios que ya están en las ediciones online de los diarios. Pedro Galese es captado saliendo de un hotel con una mujer que no es su esposa, dice El Comercio. En 24 News dice, Pedro Galese sale del hotel con otra mujer que no es su esposa, Claudio Díaz, después que, ¿dónde está? Antes de que el encuentro entre Alianza Lima, Besús, Sporting, Crisal, ¿cuándo es ese partido? Ah, el domingo, vaya. A ver, otra información, guapa de la República, Pedro Galese es captado saliendo de hotel con misteriosa mujer. Es noticia en todos los diarios en su versión online. Alianza Lima, Pedro Galese es captado con otra mujer saliendo de un hotel. Era este domingo el partido Ampay. Pedro Galese es ampayado saliendo de hotel con mujer que no es su esposa, Claudia. Bueno, Pedro Galese saliendo de hotel con misteriosa mujer que no es su esposa. Estos diarios rebotaron la información de nuestra promoción que pusimos al aire por la tarde. Pero también hay otra información que salió después. Es el comunicado inmediato que dio a través de su Instagram la esposa de Pedro Galese, Claudia Díaz. Ella informó y comunicó a todas las personas que gentilmente se han comunicado conmigo para hacerme saber sobre la situación de mi aún esposo. Pues hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Galese. Espero su comprensión y respeto hacia mi persona y mis hijos, ya que la figura pública, lo reconoce hasta su propia esposa, ya que la figura pública es él y es el único quien podría responder ante esta situación. Gracias. Una situación humillante, sin duda alguna, para cualquier mujer. Una mujer que se siente vilipendiada por el irrespeto de su esposo. Un esposo que hasta ahora con ella vivía una especie de cuento de hadas y de historia de amor. Muy bien, antes de ver todo sobre lo que tenemos que ver sobre este Ampay, tenemos un nuevo testimonio contra Pedro Loli. Esta vez con denuncia policial incluida. Yo le hice una denuncia por maltrato psicológico. ¡Gracias por ver el video!